La carrera de 1.500 metros lisos en categoría femenina. La mejor marquista en esta prueba es la italiana Giulia Viola con 4'21, seguida de la española Sandra Mosquera con 4'27. La carrera de 1.500 metros lisos en categoría femenina. La carrera de 1.500 metros lisos en categoría femenina. La carrera de 1.500 metros lisos en categoría femenina. La carrera de 1.000 metros lisos en categoría femenina. ¡Gracias! 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 Acompañada por la atleta turca y la italiana. ¡Gracias! 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 Entra en la recta de vista la atleta turca Tufba Karakaya, encabezando la prueba detrás de ella, Yulia Viola. ¡Gracias! 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 Y finalmente la victoria para la atleta turca seguida de la italiana y tercera es Sandra Mosquera. La marca ha sido de 4'25'81. ¡Gracias!